Todo es de amarte con todo mi corazón, todo es de amarte, mi Dios. Si tú me has bendecido con eterna salvación, tú te has bendecido para mí, mi amor. Bendita sea la gracia de tu parada Señor, bendita sea tu sangre y tu gloria seré el amor. Allá en la luz, hoy yo te canto a la marcha, agradecido Señor. Bendita sea la gracia de tu parada Señor, bendita sea tu sangre y tu gloria seré el amor. Bendita sea la gracia de tu parada Señor, bendita sea tu sangre y tu gloria seré el amor. Bendita sea la gracia de tu parada Señor, bendita sea tu sangre y tu gloria seré el amor. Bendita sea la gracia de tu parada Señor, bendita sea tu gloria seré el amor. Bendita sea la gracia de tu parada Señor, bendita sea tu gloria seré el amor. 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 Amén. 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 Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia de tus palabras, Señor. Bendita sea tu sangre que corrija en el rabón allá en las reformas. Hoy yo te canto alabanza, agradecido Señor, yo merecía la muerte, pero dices el perdón a mi verdad. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Estamos contentos en la gracia del Señor que nos ha dado vida y nos ha dado salud. Yo creo que lo más grande es que Dios nos ha dado vida y nos ha dado salud. Me gozaba con la hermanita que daba testimonio, que había votado un cálculo. Yo lamentable no lo tengo. Se me fue la ureta y los dolores son insoportables. Pero gracias a Dios que pasamos ya a la prueba, que estamos aquí vivitos. Amén. Pero fueron nueve días bravos de dolor y ahora ya podemos decir gracias. Pasé por revisión de cuatro médicos y al final terminé con una hermana, no sé si se llama la quinesióloga. Pasé un drenaje linfático y ese causó furor. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Todos los hermanos que están orando, les doy las gracias al Señor porque esta semana ya he estado mejor. Y lo mejor que he votado ocho kilos. Estaban 116 kilos y ahora estoy en 108. Bueno, esperar, si Dios lo permite, llegar a 100. Bueno, si no, no, pero el peño le vamos a hacer. Así que a Él le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza. Queremos también mañana a las cuatro de la tarde estar al casamiento de nuestro hermano Rocha con nuestra hermana Verónica. Y también en este momento está con nosotros el hermano Jacob Dec, o Dick, desde Brasil y su esposa Mirka. Y su madre, Mara. Pónganse los tres de pie. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Creo que una hermana habla portugués nomás. Bueno, no tenemos hermano que hable portugués aquí, pero... Pero siquiera vamos a colocar un traductor para el hermano que habla inglés, para que entienda la predicación. Y esperamos que Dios le sea bendiciendo. Y Dios bendiga a nuestro hermano Bilisario que vino con toda su tribu. Párense los seis. Amén. Amén. Y también nuestro hermano Leazar y nuestro hermano Lobita, yo le digo. Ellos se llaman Lobito y Lobita, pero no me acordé su nombre. Ah, Ruth. Pónganse de pie que son de la congregación de nuestro hermano Bilisario. Amén. Amén. Y esperamos que Dios nos sea bendiciendo, Dios nos sea guiándonos, que Dios sea dándonos más grande. Vamos a darle una portugués a mi hermano Bilisario que nos salude, porque mañana no van a haber oportunidades, mi hermano. Dios le bendiga esta noche saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos las gracias al Señor, que nos permite, verdad, ver a los hermanos, en la vida de un cristiano, verdad, de un creyente, siempre estar en la casa del Señor. Amén. También, si queremos que hay un rastro, verdad, tenemos que amar los cultos, siempre digo, para que quieren irse al rastro si no viene al culto. Así que damos las gracias al Señor, hermano, que irían enchecar saludos, verdad, del miércoles, estuvimos con la iglesia. Así que saludos para los hermanos de Carrascal, verdad, para el hermano Jorge, el hermano Genita. Y venimos a acompañar al hermano Francisco Guevara, verdad, pastor allá en Nicaragua, en Ticuantepe, y la hermana Teresa. Nos alegramos mucho de verle, verdad, y de ver a los hermanos acá también. Amén, verdad, estuvimos una vez allá en Nicaragua con mi esposa, Amable Azar, su esposa, y bueno, dejamos una semillita de compañerismo, de amor. Así que eso es lo que nos une a todos, verdad. Pero lo más importante, hermano, es la palabra del Señor. Creo que en estos días hemos estado recordando, verdad, como un profeta nos habla, verdad, que todos los reinos se están cayendo a pedazos, todos los sistemas. Antes de que comenzara, verdad, el decaimiento moral del mundo, nos virtió, verdad. Pero lo grande, hermano, que él trajo un mensaje perfecto y nos habló que había un reino incomovible, verdad. Y es el reino al que queremos enchar todos, verdad. Y ese reino es la palabra, verdad. Todo lo que el diablo tiene con sol, hermano, se va a terminar. Se está acabando, hermano, pero la palabra, verdad, cada día se está levantando más alta, verdad. Así que Dios los bendiga también. A ver que mañana voy a Mantel Largo, decimos a Parzul, no sé lo que es Mantel Largo, es cuando uno a una boda a comer. ¿Verdad que sí, hermano? A veces nos gusta comer un poquito, ¿verdad? Nos gusta la buena mesa, lo espiritual y también lo natural. Así que, hermano, contento de verlo, contento de también ver al hermano Jorge, que está mejor de salud. Así que, bueno, que Dios los bendiga. Siempre digo esto, hermano, y lo digo con un buen espíritu. Siempre cuiden al pastor. Aunque no lo crea, hermano, los pastores son escasos. El predicador hay muchos, lo aprendí hace muchos años, pastores, poco, ¿verdad? Aguantar las cargas, aguantar todas las cosas de una iglesia. No es fácil, ¿verdad? Tiene que ser las gracias del Señor, no más. Así que esperamos tener un buen momento, hermano, y que Dios se puede poderosamente a nuestro hermano Francisco. Los saludos los he chegado, ¿verdad? Así que después usted manda salud para Benco. Así que Dios les bendiga, hermano. Contento de verlo, hermano. Le damos la honra y la gloria. La hermana Jimena pide la oración por un vecino que fue desahuciado por los médicos por cáncer terminado. Para Dios no hay nada imposible. Si mi hermana le ha hablado este mensaje, nosotros vamos a orar porque Dios es un Dios rico en misericordia. Padre, te damos las gracias. Estamos creyendo la promesa de tu palabra. Y esas promesas son vivas. Y son eficaces, Señor. Y aquí esta noche, Padre, hay testigos, verdaderos testigos del Espíritu Santo, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que mi hermana Jimena, que le ha hablado a esta persona que tiene cáncer terminal, que pueda esa persona creer y arrepentirse y entregarse a ti en tus manos. Y toda palabra que mi hermano o mi hermano le hayan hablado, sea tú ungiéndola con tu Espíritu Santo. Dale tú la fuerza y la gracia para que este varón sea sanado, Padre. Señor, estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. Y algún hermano y alguna hermana, como nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Blas, que ha estado con esa enfermedad a sus piernas, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios real y verdadero, que tiene mucha misericordia en nosotros. Señor, te amamos y te bendecimos. Cada uno de los que estamos aquí, nuestro hermano Toñito, Padre, que está saliendo de su asunto intestinal y también, Padre, de su órgano en el cual solamente le queda un 23% de vida, tú eres el creador, Padre. Padre, no hay ni un hombre que pueda crear un órgano, pero tú eres nuestro creador. Tú dijiste que para gloria mía los crié, los formé y los hice. Y nosotros creemos tu promesa, Padre. Porque tú dices, yo soy Jehová, tu redentor, que te formé en el vientre. Y eso nos hace sentirnos contentos, gozosos, que antes que naciésemos, que antes que fuésemos formados, tú ya nos conociste, Padre. Y nos predestinaste, Señor. Y antes que nuestros padres se juntaran, tú estabas ahí cuidando a la simiente predestinada. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque hoy día reconocemos que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Hacedor. Y a ti te rendimos todo tributo, Padre. Te rendimos toda la alabanza, porque reconocemos que sin mí nada podéis hacer. Gracias, gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana que esta tarde ha venido y que tu Santo Espíritu sea guiándole. Ahora, Señor, entraremos en tu palabra, que tu palabra es vida, Padre. Tu palabra es más penetrante y más eficaz, Señor, para que entre, Padre, y en alguno, Señor, pueda bajar tu palabra de la mente al corazón, para que ese corazón sea sellado, Padre, para que ese corazón no claudique más, Señor, para que ese corazón no tenga más razonamientos, no tenga más afecto, sino que solamente tenga los afectos de tu palabra. Gracias, gracias te damos por los hermanos que han venido, Padre. Te damos las gracias por los hermanos que están de vacaciones. Donde quiera que ellos estén, Padre, guíales y guárdales. Y nosotros los encomendaremos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Amén. Todo es posible. Amén. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Amén. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Yo lo creer, yo lo creer, no es posible, solo creer. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Agradezco al Señor, primeramente, por haberme dado la oportunidad de estar aquí en lo que ustedes, por habernos guardado en este viaje que tuvimos, y habernos dado la fuerza, hermanos, para poder en esta tarde compartir con ustedes lo más grande que hay en este mundo, lo cual es la palabra del Señor. Creemos que no hay nada más grande en este mundo que su palabra, y es por esa palabra, hermanos, que hemos venido en esta tarde. Pueden sentarse un momento, hermanos. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, darles saludos de parte de nuestra iglesia allá en Nicaragua, algunos ministros de otras iglesias, hermanos y amigos, ellos sabían que vamos a estar aquí con ustedes, y les envían muchas saludes a todos. Nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Belisario, nuestro hermano Belisario y su esposa, nuestro hermano Belisario y su esposa estuvieron con nosotros en Nicaragua, y tuvieron, verdad, el privilegio de conocer nuestra iglesia y nuestros hermanos, los cuales, verdad, siempre les recuerdan mucho, y envían muchas saludes a todos. Doy gracias al Señor también por mi esposa que me acompaña. Quiero, verdad, pedirle que se ponga de pie. Quiero, verdad, pedirle que se ponga de pie. Pásen. Gracias. Ella es mi esposa, Teresa de Jesús. Y doy gracias al Señor por ella. Quiero tomar unas palabras que el profeta dijo en una ocasión. Si hay algo bueno en mí de lo cual usted pudiera dar crédito, yo le pido que se lo den a mi esposa. Porque verdaderamente ha sido una esposa idónea. Que me ha acompañado y me ha apoyado en todo este ministerio. Dios le bendiga a ella. Y sabemos, verdad, que, como dijo el salmista, si Dios pudiera haberle dado algo al hombre mejor, aparte de su salvación, Él se lo hubiera dado, pero lo mejor que Él pudo darle es una buena esposa. Dios le bendiga a ella, verdad, puede tomar asiento. Sabemos, verdad, que toda la gloria y la honra es para el Señor. Pero quería expresar esas palabras que el profeta dijo. Y yo creo, hermano, verdad, que verdaderamente Él dijo también cuando Dios llama a un hombre para su servicio, su llamamiento incluye también a su esposa. Verás, sí, ese llamamiento es del Señor. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Jorge, a su esposa, su familia, a todos ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano Belisario, su esposa, su familia que está aquí con nosotros. Nuestro hermano Eliazar, su esposa también. Dios le bendiga, les apreciamos mucho. Hemos tenido, era comunicación, todo este tiempo desde que nos conocimos. Y eso también ha servido para mantener, verdad, esos lazos de amistad. Así que agradezco al Señor, hermanos, por la oportunidad que me ha dado de pararme aquí ante ustedes. Cuando vine por primera vez, fue por una invitación del hermano Belisario. Y el hermano Belisario me trajo aquí donde el hermano Jorge. Y para mí fue un privilegio estar con ustedes. Y conocer también a su pastor. Y conocer también a su pastor. Verdaderamente, hermano, este es un tiempo muy difícil. This last time has been a kind of difficult. Encontrar amigos, sinceros, es muy difícil. Es muy difícil. Estamos viviendo un tiempo, hermano, verdad, de mucha apariencia. Pero encontrar lo genuino, hermano, es bastante difícil. El profeta dice un mensaje que se llama No te apoyen tu propia prudencia. Él habla ahí de los americanos. Y él dice que los americanos no tienen amigos. Ellos compran a los amigos. Y la amistad no se compra con dinero. La amistad la da el Señor. Y lo que él da, hermano, eso es lo que prevalece. Así que agradezco al Señor por haber tenido el privilegio de tener compañerismo con nuestro hermano Jorge. Y es la segunda vez que estamos aquí con ustedes. Les apreciamos. Y siempre le tenemos presente en nuestras oraciones. Así, hermano, verdad, Dios le bendiga. Quizás un poco nervioso. La vez anterior que estuve con ustedes les relaté un poco sobre mi testimonio. Y les decía de que allá en el año 80 1980 yo vine a este mensaje ya había sido desahuciado por los médicos. Tuve un problema de tuberculosis. La enfermedad me avanzó y me afectó completamente un pulmón. El pulmón izquierdo. El Señor le habló a unos hermanos a través de profecía. a unos 180 kilómetros donde vivíamos ellos sin conocerme. Dios les habló a ellos que en cierto lugar había un hombre que estaba allá para morir pero que ellos fueran a orar por él porque él tenía una obra que hacer con él. Y así fue que los hermanos llegaron y hablaron de este mensaje y oraron por mí y Dios me salvó. Estamos hablando ya de 35 años después Verdad que Dios hizo la obra en mí pero ese pulmón que fue afectado prácticamente me quedó de viaje consumido y ya no funciona y no funciona solamente uno. Just one. Al tener solo un pulmón eso hace que mi respiración sea deficiente y eso hace también que el corazón trabaje más aceleradamente porque el pulmón no le genera suficiente oxígeno. eso con frecuencia me produce taquicardia cansancio pero yo creo hermano como dijo Pablo Dios se perfecciona en nuestras debilidades. recientemente estuve un poco afectado fui al médico problemas de colesterol problemas de colesterol y trelicerios y me mandaron hacer un electrocardiograma y un ecocardiograma y a la hora que el médico me estaba haciendo el ecocardiograma que es como como un ultrasonido del corazón el médico se sorprendió mucho porque a la hora que él me quería ubicar el corazón él tuvo mucho problema porque no podía ubicar bien su ubicación entonces me preguntó y me dijo que qué es lo que había tenido le di el testimonio y le hablé sobre mi pulmón izquierdo que eso había quedado consumido y no funcionaba entonces él me dijo que ese problema del pulmón había desubicado el corazón quedó allí como un vacío algo así y el corazón se inclinó un poco y por eso él no lo podía ubicar pero Dios sabe dónde está así que yo creo hermano que nosotros vivimos por fe oyendo el hermano Jorge su testimonio también la verdad hermano de que cada uno de nosotros es un milagro la gente dice gracias si Dios está con nosotros donde están sus maravillas pero la vida misma de nosotros es una maravilla es un milagro pero nuestra vida es un milagro así que hermano verdad Dios les bendiga en esta tarde voy a invitarlos a ponerse de pie yo creo verá que lo más importante para nosotros es la palabra cada uno verá tiene su propia experiencia con Dios de la manera que él ha lidiado con uno y si pudiéramos pasar todo pues cada uno tendría algo que decir pero eso es con cada uno de nosotros pero la palabra es para todos nosotros Dios les bendiga voy a invitarlos a tomar sus Biblias en el libro de San Juan capítulo 3 capítulo 3 vamos a leer aquí San Juan capítulo 3 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él porque solamente Dios puede hacerlo sobrenatural solamente él sana solamente él salva solamente él puede convertir su vida cambiar su vida solamente él puede darle un nuevo nacimiento solamente él puede darle el Espíritu Santo respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemos le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer gloria al Señor ese es el hombre natural siempre quiere ver las cosas de una manera natural respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es quiero invitarle también en 1 Corintios capítulo 2 vamos a leer del 12 al 15 y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios gloria al Señor para que sepamos lo que Dios nos ha concedido o sea si sin el Espíritu de Dios usted nunca ni yo tampoco podríamos haber entendido este mensaje gloria al Señor lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con la que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural una persona sin el nuevo nacimiento no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritual mente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero Él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del Señor quien la instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo Dios bendiga su palabra voy a orar brevemente amado Dios gracias te damos Señor por esa palabra que ha sido leída a través de ella Señor somos bendecidos somos libertados somos cambiados Padre tu profeta dijo Señor que en esa palabra está el poder para ser cambiados para ser transformados por esa palabra Señor tu transformaste este mundo de un caos a un edén precioso y creemos que eso mismo harás con nosotros para eso estamos aquí en esta tarde Señor creyendo Padre como dijo San Pablo que el que comenzó en nosotros la buena obra Él también la hará perfecta bendice esta iglesia Señor nuestro hermano Jorge su familia nuestro hermano Belisario su familia y todos los hermanos aquí presentes y los hermanos que van a oír Señor aquí presente Padre y por otros medios Señor Padre que esa palabra sea una gran bendición para todos donde ellos escuchen Señor oramos que tú les ayudes que tú les bendiga Señor judite bienaventurados los que leen y los que oyen gracias te damos en esta tarde toma el control de este servicio sana al enfermo Señor libera el cautivo Padre Señor desata toda atadura de nosotros danos una total liberación te lo pedimos Padre celestial en el nombre del Señor Jesucristo amén Gloria al Señor gracias pueden tomar asiento hermanos en esta tarde hermanos quiero compartir un poco con ustedes sobre un pequeño tema sobre el nuevo nacimiento siendo la revelación de Jesucristo a cada hijo e hija de Dios Gloria al nombre del Señor yo sé que hemos oído mucho de esto pienso que nuestro hermano Jorge les ha predicado mucho de esto pero creemos hermanos que la palabra es como una fuente una fuente de agua viva siempre que vamos a tomar de ella es una agua nueva no es una cisterna no es algo estancado sino algo que está corriendo y está fluyendo la misericordia de Dios son nuevas cada mañana así que cada vez que leemos cada vez que escurriamos el mensaje Dios tiene algo que revelarnos a nosotros el mismo expresarse a nosotros Gloria al nombre del Señor porque la única forma hermano que Él se puede expresar a nosotros es a través de su palabra Gloria al Señor por eso el profeta dice si usted lee un versículo de la Biblia y no encuentra a Cristo allí léalo de nuevo porque ahí tiene que estar Él porque Él es la palabra bendito el nombre del Señor amén hermanos entonces fíjese bien en esto hermanos tomando este mensaje de Cristo es el misterio revelado página 35 Cristo en usted le hace a Él el centro de la vida de la revelación la vida de Cristo en usted lo hace a Él el centro de la revelación Cristo en la Biblia hace de la Biblia la revelación completa de Cristo Cristo en usted hermano le da la revelación completa de todo hermano lo que Él va a hacer en este día de lo que Dios hermano está tratando de hacer y lo que Él va a hacer hermanos a través de nosotros el profeta dice hermano que Él está dependiendo de nosotros gloria al Señor verá Él lo que quiere hermano es un hombre una mujer rendida en sus manos para Él expresarse Él mismo a través de su palabra entonces Él dijo ¿qué es el nuevo nacimiento? preguntaría usted ¿qué es el nuevo nacimiento hermano Branham? Él dijo es la revelación de Jesucristo personalmente a usted nosotros como ministro hermano podríamos ser muy elocuentes podríamos explicárselo bien día y noche pero si Él no interviene y le revela esa palabra todo nuestro esfuerzo sería en vano amén hermanos entonces vea usted no que usted se haya unido a la iglesia no que haya dado la diestra de compañerismo o que haya hermano hecho algo diferente haya citado algún credo prometido vivir según algún código de reglas nada de eso sino que es Cristo la Biblia Él es la palabra que fue revelada a usted no importa lo que alguien diga o lo que suceda es Cristo ya sea pastor o sacerdote lo que pudiera ser es Cristo en usted Él es el único que puede revelar esa palabra y traer a manifestación esa palabra esa es la revelación dijo Él por la cual fue edificada la iglesia el no nacimiento es Cristo es la revelación Dios revelando a usted este gran misterio el misterio de este mensaje del séptimo sello que es el mensaje del tiempo del fin amén hermanos usted sabe el mundo está lleno de religiosidad todo el mundo lee la Biblia va a la iglesia hermano Branham dijo hermano aún nosotros podríamos traer a nuestros hijos podríamos enseñarles buenas costumbres podríamos enseñarles a orar podríamos enseñarles ver a todo lo que es el orden de la iglesia cómo hacer las cosas correctamente pero todo eso está bien y es nuestra obligación hacerlo pero eso no tendrá ningún beneficio hasta que ellos nazcan de nuevo y el profeta Dios no tiene nietos solamente hijos e hijas y todos tenemos que venir por el mismo proceso alabado el Señor ese es el nuevo nacimiento bendito el Señor notaron hermanos Dios Pablo nunca conoció a Jesús físicamente Pablo nunca conoció lo conoció a él la única manera en que Pablo lo conoció fue por una revelación por una visión eso es correcto Pablo solamente conoció a Jesús a través de la revelación igual que Pedro allá en Gálatas hermanos vamos a tomar esta escritura capítulo 1 verso 11 verso 11 hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo y él sigue hablando ahí de lo que él era anteriormente de él haber tenido esa experiencia y en el versículo 15 él dice pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia fue la gracia de Dios con usted fue la gracia de Dios conmigo hermanos que nos eligió nos apartó para revelar esta palabra de esta hora dijo el revelar a su hijo en mí porque eso es el nuevo nacimiento es la revelación personal de Jesucristo en la persona alabados el Señor amén hermanos no consulté enseguida con carne y sangre entonces igual hermano fue con Pedro Pedro hermano a diferencia de Pablo si le había visto a él en la carne pero él no lo conoció según la carne ya sabemos esa escritura Mateo 16 cuando él preguntó quien dice en los hombres que es el hijo del hombre amén hermanos y como Pedro verá accionó y dijo tú eres el Cristo la palabra agujida de esta hora gloria al nombre del Señor vea vea bien hermanos él dijo esto no no te lo reveló carne ni sangre ni siquiera mi propia vida te lo ha revelado a ti amén hermanos si no mi padre que está en el cielo te lo ha revelado él te ha revelado esta cosa a ti que él era la palabra de Dios para esa hora y sobre esta roca edificaré mi iglesia la revelación hermano verá en el creyente está edificada en la palabra revelada de la hora no lo que es fue ayer sino lo que él es hoy gloria al nombre del Señor Pedro no lo conoció a él según la carne los hombres caminaron con él y le tocaron y todo lo demás amén hermanos pero solamente por revelación de Dios podían saber quién era él entonces hermanos es Jesucristo el nuevo nacimiento revelado en usted mostrando que él tiene la preeminencia para poder expresar su palabra porque ese es el propósito de Dios hermano con usted y conmigo de expresar su palabra gloria al Señor verá cualquier cosa que él ha prometido para este día él puede traerlo a cumplimiento por medio de su cuerpo a medida que él está obrando en su cuerpo eso es exactamente la palabra de Dios manifestada gloria al Señor igual que el bueno día de Cristo Dios mismo tiene la llave de esta revelación de Cristo escuelas jamás podrán encontrarla eso lo dijo verá si desean leer Mateo 11 25 yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a estos pequeñitos Dios y Padre porque así te agradó y nadie conoce quien es el Padre sino el Hijo ni quien es el Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar alabados el nombre del Señor amén hermanos ahora no no hermanos esto no es una cosa que se que se pueda manufacturar él habló verá del cuervo injertándose pluma de paloma cada uno tiene su propia naturaleza y es mejor quedarse como es y no manufacturar las cosas no se puede hacer y el profeta aquí en la estatura de un varón perfecto página 17 no puede hacerlo lo primero que usted tiene que hacer es nacer de nuevo usted tiene que ser cambiado y cuando usted ha cambiado usted llega a ser una nueva creación ahora usted hermanos si se está posicionando correctamente entonces cuando usted lo hace usted no tiene que preocuparse hermano de las plumas ellas vendrán por su cuenta una vez que usted ha nacido de nuevo eso tomará su lugar es como he dicho si usted toma un cerdo lávelo bien póngale un traje un traje de gala en otro mensaje dice el champuzelo póngale un lacito usted lo va a ver bonito pero el primer lo de azar que encuentre él se va a ir a revolcar de nada le servirá que usted lo limpie de nada le va a servir que usted lo perfume él es un cerdo esa es su naturaleza revolcarse es su naturaleza y para que él pueda ser cambiado hay que cambiar esa naturaleza y todo lo demás vendrá por su cuenta usted dice pues hermano yo conozco a cierta mujer nunca ha hecho nada mal es una buena mujer o tal hombre él es un buen hombre él nunca se porta mal no hace daño a nadie eso no significa nada quizás sea un buen vecino pero él no es un cristiano hasta que no nazca de nuevo Jesús dijo el que no naciera de nuevo San Juan 3 que él no puede ni siquiera ver el reino de Dios ahora el dios ver significa entender si yo comienzo a explicarle algo y usted me dice no lo veo me está dando a entender que usted no entiende gloria al Señor amén hermanos entonces ellos no lo pueden entender hasta que ese hombre nazca de nuevo yo creo hermano que ese es el problema que nos hemos encontrado en este día en la estructura del mensaje recordemos hermano que en el mensaje hay tres clases de creyente y quiero decirle esto en esta tarde solamente el elegido puede nacer de nuevo solamente el elegido puede ser cambiado solamente el elegido puede hermano expresar en su vida la persona de Jesucristo gloria al nombre del Señor entonces dice él ellos no pueden entender hasta que nazca de nuevo entonces cuando él nace de nuevo es que entonces él está en línea para el compañerismo porque es una nueva creación ese antiguo carácter sospechoso desconfiado que él tenía ha muerto él ahora es una nueva creación él no tiene que añadirle ahora a lo suyo Dios se encargará de él amén hermanos porque esto no es algo que nosotros podamos producir solamente Dios lo puede producir en nosotros bendito el Señor amén hermanos gloria a Dios entonces hermanos quiero ver un poquito más aquí tomando aquí la edad hermanos la edad de la iglesia la edad de Azules la edad de Esmirna página 156 154 él dice aquí eso es exactamente lo que hemos estado diciendo estos que son de la simiente real son los escogidos de Dios ellos son los predestinados los antes conocidos de Dios los que estaban en su mente en palabras sencillas la verdadera novia de Cristo estuvo en la mente de Dios eternamente aunque cada uno vino a ser expresado en el tiempo designado a medida que cada miembro apareció llegó a ser expresado y tomó su lugar en el cuerpo así que esta novia es la novia literal de la simiente de la palabra hablada amén hermanos gloria al señor ella hermano se va a reflejar en la palabra para poder producir esa palabra la palabra a medida que esta novia reciba la palabra ella llegará a ser la palabra esa es la razón que dijo esta novia tendrá así dice el señor gloria al nombre del señor y aunque es femenina hablando de la novia es designación también es llamada el cuerpo de cristo es muy aparente hermano que debe ser llamada así porque fue predestinada en él vino del mismo origen era eterna con él era eterna con él nosotros no tenemos vida eterna aquí nosotros ya traíamos vida eterna aquí Jesús dijo en san juan 6 47 el que en mí cree tiene vida eterna Dios tiene alabados el nombre del señor entonces dice aquí ahora él dice aquí es muy aparente que debe ser llamada así porque fue predestinada en él vino del mismo origen era eterna con él y ahora está manifestando a Dios en un cuerpo de muchos miembros mientras Dios una vez fue manifestado en un miembro nuestro señor jesucristo todo lo que era Dios fue vaciado en cristo y ahora todo lo que era cristo es vaciado en nosotros eso lo hace a él el mismo ayer hoy por todos los siglos el mismo Dios que obró en Jesús es el mismo Dios que obró en Malaquías 4 y es el mismo Dios que va a obrar en nosotros ahora pues aquí estamos llegando a una conclusión como el logos Dios eterno fue manifestado en el Hijo en Jesucristo moró toda la plenitud de la divinidad corporalmente y aquel ser eterno era el padre manifestado en carne y por ese medio él obtuvo el título de Hijo así también nosotros siendo eterno en sus pensamientos en nuestro debido tiempo llegamos a ser los muchos miembros de la simiente de la palabra hablada manifestados en carne aquellos pensamientos eternos ahora manifestados en la carne son los hijos de Dios como así somos llamados ahora escuche esto no llegamos a ser simiente por medio del nuevo nacimiento éramos simientes y por eso fuimos nacidos de nuevo amén hermanos escuche porque sólo los escogidos pueden ser nacidos de nuevo porque éramos simientes es la razón por la cual podemos ser vivificados estamos muertos en delitos y pecados pero el Dios que es rico en misericordia nos dio un nuevo nacimiento y nos ha vivificado bendito el nombre del Señor amén hermanos ahora lo que nace de nuevo es ese germen de vida ese ser interior que está dentro de usted hermano Abraham dice este que está no soy yo me sabe cosas que han de ser yo vivo aquí y no es esto que nace de nuevo es lo que está dentro de usted que es vivificado amén hermanos este cuerpo no tiene vida eterna pero lo que está dentro de usted tiene vida eterna gloria al Señor en la unión invisible el profeta dice verá que por ese nacimiento verá que trajimos a través de nuestros padres nuestra alma nació en pecado envuelta en el pecado y por esa razón teníamos que nacer de nuevo amén hermanos y ahora dentro de usted verá tiene vida eterna este cuerpo puede figurarse este cuerpo tiene que morir pero hay uno que no puede morir hay uno que va creciendo cada día hasta llegar a la imagen del que lo creó porque en la carne todos somos diferentes pero en su ser espiritual usted tiene que ser a la imagen de Dios bendito el nombre del Señor ahora redimir quiere decir comprar de nuevo el acto de ser restaurado al dueño original Dios por medio de su muerte la sangre derramada compró de nuevo a los suyos dice el profeta él no vino a morir por los hijos del diablo él vino a morir por los hijos de Dios todo lo que el padre me ha dado vendrá a mí y yo le doy vida eterna por ello vino a morir por ello es que él está intercediendo bendito el Señor él compró de nuevo la novia la simiente la palabra hablada y su ovea oye mi voz esa palabra y me siguen siempre ha sido así gloria al nombre del Señor ahora como nosotros estamos en los pensamientos de Dios entonces fuimos expresados en carne desde que nacimos nosotros no nos hacemos nosotros ya venimos aquí como hijos de Dios la diferencia es como dijo Isaías todos nosotros nos descarriamos como ovejas pero la oveja no importa su color puede ser negra puede ser blanca puede ser tinta pero es oveja amén hermanos un cabro no se puede convertir en oveja porque es contrario a la ley de Dios casi miente de acuerdo a su naturaleza bendito el nombre del Señor un hijo de Dios puede continuar por mucho tiempo sin reconocer que es un hijo de Dios por cierto muchos verdaderos cristianos son como la historia del aguilucho que fue criado en el vio de la gallina ustedes saben que el águila es un tipo el verdadero creyente pues había un agricultor que tomó un huevo del nido del águila lo puso debajo de la gallina y en su debido tiempo todos los huevos debajo de la gallina empollaron los pollos se llevaban bien con la mamá el aguilucho no podía entender la búsqueda de ese tipo de alimento amén hermanos y a veces nosotros solamente lo tomamos así de un ángulo pero eso va en muchos ángulos a un hermano en nuestra familia por eso Dios no lidia con familia Dios lidia con cada individuo amén hermanos tenemos el ejemplo Isaac y Rebeca produciendo dos hijos naturalezas diferentes y Dios dijo amén más a esa un aborrecí él sabía la naturaleza que había en cada uno de bendito el nombre del señor amén hermanos gloria al señor ahora dice aquí en adopción parte adopción hermano página 52 dice aquí pero oh hermanos hablando de esto ni yo lo entendía no pero hermano recuerdo que yo estaba allá muy lejos en un tiempo como ese hijo pródigo profeta predicó pródigo y en ese mensaje dice que cuando Jesús estaba hablando de esa parábola él estaba expresando al pecador los sentimientos del padre hacia él amén hermanos y y este hijo pródigo el hermano salió de la casa de su padre luego se corrompió pero él nunca perdió su identidad quizá él no sabía quién era él gloria al señor porque entró en agnesia y ese es el problema cuando nosotros nacimos por el deseo de nuestros padres por ese nacimiento se bloquearon nuestros canales y no sabíamos quiénes éramos amén hermanos pero un día hermano algo vino a nosotros algo quitó esa agnesia como ese hijo pródigo él sabía que tenía un padre él sabía que en la casa de su padre había abundancia de pan él dijo que hago aquí comiendo algarrobas todo verá harapiento gloria al nombre del señor pero cuando él hermano regresó a la casa de su padre el profeta dice él él pudo entrar en agnesia pero el padre de él nunca se olvidó que él tenía ese hijo él siempre estuvo esperando sabiendo que un día él iba a regresar y cuando él regresó él dijo padre yo no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y él pudo haberle dicho esto no es porque tú seas dignos esto es porque tú naciste aquí tú llevas mi sangre tú eres parte de mi vida bendito el nombre del Señor hablando de esto dice profeta ni yo lo entiendo pero hermano recuerdo cuando yo estaba ya muy lejos en un tiempo algo vino en busca de mí no fue porque yo quería venir sino porque algo vino en busca de mí porque antes de la fundación del mundo Dios me conoció Dios me eligió Dios me predestinó porque elección mira hacia atrás pero predestinación mira hacia lo que seremos mira hacia el destino gloria al Señor Dios predestinó que nosotros seríamos suyos para su honra gloria alabanza él los conoció hermano antes de la fundación del mundo amén hermanos él ha llamado eso es correcto lo llamó él a usted no el pastor no el evangelista no es el predicador es Dios nosotros ni siquiera sabemos quién es la simiente solamente Dios sabe quién es la simiente si nosotros supiéramos quiénes son los hijos de Dios quién es la simiente no perderíamos el tiempo iríamos directo a ella pero él habló del pescador él dijo él solamente tira su red y la red atrapa de todo trae tres clases de creyentes y eso nos mete a problemas pero Dios hace la separación bendito el señor él lo llamó a ustedes porque los conoció antes a lo que antes conoció él lo llamó a lo que él ha llamado él lo ha justificado a lo que él ha justificado él lo ha glorificado ustedes saben hermanos que en Dios ya es una obra consumada amén hermanos gloria al señor en Dios es una obra consumada usted debe estar claro de eso como aquella hermanita de color ella tenía esa visión ella dijo no soy lo que quiero ser tenía una visión de lo que ella era en Dios tampoco lo que quiero ser ella quería llegar a eso pero una cosa segura estoy que no soy lo que antes era así conocemos que hemos pasado de muerte que había que hemos nacido de nuevo bendito el nombre del señor amén hermanos gloria a Dios quiero tomar aquí un poquito más ahora mire esto es el mensaje regreso y jubileo página 12 tomando Juan 8 35 Jesús dijo que el hijo permanece en casa para siempre el creyente incrédulo no puede hacer eso el manufacturado no puede hacer eso pero el que nació en casa permanece para siempre bendito el nombre del señor ahora vea un siervo no permanece un siervo no permanece recuerden el es un hijo el que permanece no un siervo si él es un hijo él nació como hijo si él es un siervo él fue un nido o comprado amén hermanos hay gente que viene a la iglesia por un propósito por un beneficio gloria al señor pero el creyente viene hermano porque sabe que aquí está su vida bendito el señor ahora vea no hay tal cosa como unirse a la iglesia no hay palabras para eso en la biblia usted no puede unirse a la iglesia la iglesia es el cuerpo místico de jesucristo en el cual usted tiene que nacer por el Espíritu Santo amén hermanos por el Espíritu Santo o sea no hay otra forma el profeta hablando del nuevo nacimiento tomando aquí un guía él habla aquí de Nicodemus por razón Nicodemus podía decir maestro sabemos que ha venido de Dios como maestro intelectualmente por conocer las escrituras él pudo ver identificar lo que Jesús estaba haciendo ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él intelectualmente gloria al señor ven él necesitaba un guía aunque él era un maestro un maestro de la cosa él era un maestro de la iglesia él tenía dignidad él tenía lugares prominentes él era un gran hombre sin duda respecto a la gente de su país pero en cuanto hermano cuando se trató de ser nacido de nuevo él necesitaba un guía también nosotros si necesitamos un guía el hijo era nadie puede venir a mí si el padre que me envió no le traje alabado sea el señor amén hermanos ahora él dice aquí siempre tomando este mensaje de regreso y jubileo ahora vemos donde estamos llegando recuerden los hijos permanecen mi hermano el pastor con una simiente con un hijo de Dios no tiene problema no tiene problema hermano no quiere decir que él no comete errores él puede cometer errores él puede fallar porque todo falla pero cuando la palabra viene eso lo saca del error eso endereza su error el hermano Abraham dijo si esta palabra no lo cambia usted no hay nada que lo pueda cambiar amén hermanos entonces recuerden los hijos de Dios permanecen uno puede hermano traer un mensaje como Dios se lo da hermano y eso puede partirle la vida pero eso no lo va a sacar él va a dar gracias a Dios por eso él sabe que él necesita eso el incrédulo no el manufacturado no hace eso ellos van a hacer un escándalo van a causar problemas pero la simiente no hace eso permanece en casa están ahí para siempre son llevados hasta ahí por predestinación están predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo desde antes de la fundación del mundo son hijos que han nacido en la iglesia de Dios permanecen allí para siempre porque nacieron en ella eso es correcto ahora recuerden que un siervo recibe su recompensa su salario mucha gente hermano muchos ministros en este mensaje son bien bendecidos ellos reciben recompensa reciben un salario Dios no se coge nada ni se le hace nada de valde amén hermanos pero eso es todo alabados el nombre del Señor amén hermanos pero un hijo de Dios haga lo que haga Dios con él él no está viendo las cosas naturales él no está viendo las cosas materiales él está viendo más allá de eso hacia la promesa amén hermanos si Dios provee gloria a Dios si no pues gloria a Dios también él sabe por qué lo hace gloria a Dios aleluya gracias un siervo recibe su recompensa o su salario pero nunca era libre en el jubileo no señor un siervo que no era israelita de nacimiento no era libre en el jubileo si él no era israelita él ni siquiera sabía el significado de esa trompeta él no tenía una posición a dónde ir pero si era un israelita él sabía que tenía una herencia una posición que fue dada por predestinación él sabía el significado de esa trompeta él sabía dónde ir él sabía que tenía una familia con la cual iba a identificarse también un siervo que no era israelita no de nacimiento no era libre en el jubileo tenía que haber nacido para poder ser libre en el jubileo bendito el señor vea vea dice él recibía su salario el esclavo o el siervo mucha gente recibe su recompensa Jesús dijo de los hipócritas ellos tienen su recompensa y de eso hay mucho pero ustedes son diferentes si eso era lo que Jesús estaba diciendo de los judíos en Juan 8 ellos decían nosotros somos libres él dijo si fueran libres ustedes permanecerían en mi palabra si fueran libres ustedes me amarían si ustedes fueran libres mis palabras hallarían cabida en vosotros pero el que hace pecado el que duda su palabra porque solamente hay un pecado y es incredulidad a la palabra la palabra revelada de la hora vea ellos dijeron nosotros somos libres él dijo los siervos no permanecen en la casa pero cuando él les dio el nacimiento ya no eran siervos eran hijos correros con él en el reino de Dios así es con la iglesia somos herederos con Cristo en el reino herederos de todas las cosas de todas las cosas de Dios a través de Cristo ahora mi hermano el siervo el esclavo y el nacido en casa ahí tenemos al creyente el creyente incrédulo y el creyente manufacturado ahora dice aquí ambos trabajaban para el mismo amo amén hermanos ambos trabajaban para el mismo amo habían sido vendidos bajo pecado muchos pentecostales en esta noche han sido vendidos de la misma manera hermanos regresen a su herencia original ahora el esclavo pagano no podía hacer eso él no sabía nada al respecto y después de todo un pagano que quiere decir un incrédulo un incrédulo a la palabra muchos de ellos aceptarán dogmas rituales creos de iglesia en vez de escuchar la verdadera palabra y cuando la verdadera palabra suena por sí misma ellos no saben de qué se está hablando gloria al señor ellos quieren llamarlo a uno un santo rodador quieren llamarlo loco lo hicieron con su antepasado hace 40 años gloria al nombre del señor bueno día de pablo también el camino que llaman herejilla así sirvo al dios de nuestros padres era únicamente para los elegidos ese jubileo esa trompeta de liberación así es hoy no es del que quiere ni el que corre sino del que dios tiene misericordia es dios el que lo hace dios por su gracia jesús dijo nadie viene a mi si el padre no le trajere todo lo que el padre me ha dado vendrá a mi gloria al señor amén hermanos bendito el señor quiero hermano terminar con esta cita que quiero leer aquí gloria a dios gloria al nombre del señor ahora miremos esto aquí ahora que es dice la adopción escuchen la adopción de ustedes no es su nacimiento ese mensaje en nombre blasfemo hermano el profeta habla que primeramente un hijo tenía que nacer en la familia luego ese hijo para ser heredero tenía que ser probado bajo tutores curadores y el profeta habla que cuando nosotros nacemos de nuevo y comenzamos a crecer en esa estatura esas virtudes en nosotros y llegamos hasta amor fraternal luego viene hermano el sellamiento el bautismo del espíritu sano amén hermanos gloria al señor entonces somos adoptados colocados posicionalmente la adopción de ustedes no es su nacimiento la adopción de ustedes es su colocación cuando ustedes nacieron de nuevo es cuando hemos nacido del espíritu de dios y somos hijos de dios solamente quiero tomar aquí una escritura para sellar conmigo quiero tomar aquí san juan 1 12 juan 1 12 era una escritura muy conocida por todos más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios ahora viene aquí el nacimiento los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino sino de dios amén hermanos los que le recibieron el libro en san juan en juan 5 24 quiero leer aquí la escritura de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree al que me envió es el que lo recibe tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida no es engendrado por voluntad de carne y varón sino de dios amén hermanos yo tomar aquí primera de pedro 1 1 2 primera de pedro 1 2 quiero leer aquí hermanos el versículo 2 del capítulo 1 de primera de pedro el profeta dice esto es a los elegidos solamente los elegidos pueden nacer de nuevo elegidos según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer elegidos para obedecer y ser rociado con la sangre de jesucristo gracias y paz o sea multiplicadas y luego dice bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su grande que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos de los muertos para una herencia incontaminada 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 de incorruptible por la palabra de dios la palabra de la hora que vive y permanece para siempre amén hermanos amén hermanos usted y yo no podíamos nacer por un mensaje bautista o metodista o tecotal luterano amén hermanos gloria al señor tenía que ser la palabra revelada de este día la cual habiendo oída y creída bendito el nombre del señor amén hermanos con esto termino el mensaje un guía página uno profeta predicó por la mañana la estatura de un varón perfecto y por la tarde predicó este mensaje un día el mismo día ahora dice aquí no se olviden ahora siempre recuerden esto que estas son las cosas que edifican al siervo de cristo primero fe luego virtud pero recordemos que el nuevo nacimiento produce fe y usted no puede nacer de nuevo si no tiene fe para creer la palabra y la palabra lo trae a un nacimiento y eso produce fe gloria al señor luego virtud y ahora recuerden el espíritu santo no puede coronar el edificio de Dios hasta que estas cosas estén operando por el espíritu amén hermanos gloria al señor por el espíritu es Dios usando estas cosas en nosotros por el espíritu bendito el nombre del señor ven no importa lo que ustedes hagan esas son las cosas que forman el cuerpo de cristo esas cosas ahora no olviden eso que esto es primero es la fe de ustedes fe de ustedes para creer la palabra y la palabra los trae a un nacimiento y ese nacimiento produce fe en la palabra primero es la fe de ustedes el profeta cita aquel proverbio que decía su mamá usted no puede sacar sangre de un nacimiento porque no tiene sangre y usted no puede hallar fe en un incrédulo porque no tiene fe usted va a hallar fe en un creyente para creer la palabra primero es la fe de ustedes amén hermano ese ese es el germen de vida eterna que hay en usted el que a mí cree tiene vida eterna tiene fe gloria al nombre del señor ve dice el virtud conocimiento y demás han de ser añadidos a ella hasta que la estatura completa de cristo es manifestada entonces el espíritu santo viene sobre ellos y lo sella lo sella como un cuerpo estas cosas deben ser primero por lo tanto jesús dijo por su fruto por sus frutos se conocen que frutos fe virtud ciencia templanza paciencia temor de dios afecto fraternal esa es la vida de jesús fluyendo en usted alabado sea el señor y entonces cuando todo esto toma el lugar de mundanalidad e impiedad y demás cosas toda la incredulidad es echada para afuera las cosas del mundo han pasado entonces no hay nada sino una nueva criatura en cristo entonces es fecio 4 30 dice no contristeis el espíritu santo de dios con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención sellados en el reino de dios mantengan eso en mente ahora se necesitan estas cosas primero entonces el sellamiento es el espíritu santo la corona que nos sella dentro del cuerpo eso eso es la coronación de la pirámide amén hermanos y esa es la manifestación de cristo en la persona ya no vivo yo mas cristo vive en mí ese es el misterio cual es el misterio cristo en vosotros la esperanza de gloria dios le bendiga le bendiga yo le bendiga a nuestro hermanito jorge verá si si algo hermano no está bien hermano verdad quédense hermano verá al lado de su pastor porque el pastor verá el está guiado por dios está ordenado por dios para guiarlo yo creo que el es un hombre de dios verdad y nosotros como humanos pues podemos equivocarnos pero la palabra es perfecta así que hermano verá yo quiero que sea una bendición para que esto pueda ayudar a su fe vamos a ponernos de pie vamos a orar al señor dar gracias a dios amado dios gracias te damos señor padre verdaderamente señor yo creo que es la razón padre por la cual hoy vemos tantas cosas sucediendo señor padre ministros iglesias enteras señor destruidas haciendo cosas señor padre que como cristiano señor nunca deberían hacerse padre celestial verdaderamente señor si hubiera un nuevo nacimiento entendería padre celestial la necesidad que tenemos de quedarnos en tu palabra señor y que esperar que seas tú que puedas moldear esa imagen perfecta del señor jesucristo en cada uno de nosotros padre no es para reflejar nuestra propia imagen sino la imagen de jesucristo padre que este mundo señor pueda verte así una vez más y de esa manera nosotros podamos decir que jesucristo vive que él es el mismo ayer hoy y por todos los siglos que él se ha levantado de los muertos y por cuanto él vive también nosotros vivimos padre celestial bendice esta iglesia lo que nos escuchan señor padre celestial bendícelos a ellos a donde va a alcanzar este servicio señor que sea una gran bendición para los oyentes padre celestial oramos también señor que nos ayudes padre a permanecer fieles que podamos servirte fielmente todos los días de nuestra vida que podamos hacernos a un lado señor y podamos hacer como Juan señalar hacia el cordero es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo padre celestial ayuda a nuestro hermano belisario bendice a nuestro hermano su esposa su iglesia su familia a todos los ministros aquí en Chile señor padre todos los hermanos que aman y creen tu palabra y se esfuerzan cada día señor por servirte fielmente padre bendícelos a ellos creemos señor que estamos en el fin padre que todo este mundo ya ha caído a pedazos señor todo es incierto padre pero una cosa es cierta y es tu promesa padre celestial y en eso estamos confiando señor ayúdanos señor para los cultos que vienen la boda de mañana señor bendice a nuestro hermano jorge padre usa nuestro hermano señor padre celestial que esta boda sea de gran bendición padre en este día en que vivimos señor ha venido a ser algo extraño raro ver una boda señor porque el mundo señor se ha depravado de tal manera padre como fuera ya en el principio cuando los hijos de dios tomaban a la salacia de los hombres vivían sin casarse señor padre y tu condenaste eso señor porque tu dijiste honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla gracias señor te damos por esta pareja que va a ser unida prepáranos para ese culto señor y podamos gozarnos con ellos padre oh dios del cielo todo lo ponemos en tus manos todo te lo ponemos a ti nuestras vidas señor están en tus manos haz con nosotros señor como tú quieres que se haga padre para tu honra y tu gloria en el nombre de jesucristo gloria a dios gloria a dios nuestros hermanos jorge te lo bendiga gracias gracias cantamos te gorito mi hermano aviva tu palabra en mi corazón aviva tu palabra dentro de mi ser aviva tu palabra en mi corazón aviva tu palabra dentro de mi ser de aquellos que has plantado en mi cuerpo la vida semilla que crezca cada día con abundante fruto y lleno de tu sol aviva con tu fuego mi sueño y la su piel me llama que tu amor divino arna en mi aviva la resurrección la Amén. 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 Te damos las gracias esta tarde por tu palabra y permite, Señor, que al salir por estas puertas, al dirigirnos a nuestro hogar, tu palabra vaya caminando con nosotros. Y tu palabra esta tarde nos haya saciado, nos haya llenado más y más con tu Espíritu Santo. Te damos las gracias por los hermanos que vienen al casamiento, Padre, de mañana y van a participar de esta ceremonia. Ayúdanos, Señor Jesús, para que tu palabra, tu gracia, sea toda puesta en primer lugar. Te amamos y te bendecimos. Y ahora, Señor Jesús, te damos la honra, te damos la gloria, que cada creyente pueda ir meditándose y reconociendo que sin ti nada somos. Danos tu revelación. Señor, y sabemos que cada día, cada segundo, necesitamos más revelación de tu palabra. Señor, porque somos creyentes del tiempo, del fin. Te amamos y te bendecimos. Tú seas el Maestro, Señor. Tú seas el Guía. Tú seas el Absoluto. Tú tengas la preeminencia en cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Y ahora prepáranos, Señor, para mañana. Lo que hemos de estar en este lugar, Señor, te daremos la gloria, te daremos la honra, te daremos la alabanza, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana y nos vamos cantando, mi hermano. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!